San Francisco de Macorís es una demanda de prioridad. Solamente hay que cruzar por la calle Castillo, por la Salomé Ureña, por la Sánchez, por la Avenida Libertad, para darse cuenta cuál es la situación real de un mercado que ha colapsado y que han anunciado en numerosas ocasiones su construcción. Esta construcción ha quedado en el olvido y se ha quedado en promesa, promesa, promesa incumplida. Ya los ciudadanos haitianos han tomado parte de la calle Castillo, dominicanos que han montado sus tiendas improvisadas, no solamente la acera la tienen ocupada, sino la mitad de la calle Castillo. Ante la mirada indiferente sin ningún tipo de regulación, porque al parecer las autoridades históricamente no se han encargado de este malestar. Y sería mezquino contradecir esta realidad. Hay que intervenir el mercado municipal. ¿Cómo? Bueno, eso le corresponde a las autoridades. Vamos a ver lo que afirma el alcalde. Dice que moverán a vendedores del mercado municipal. La Fiscalía del Medio Ambiente, el CEMPA, Salud Pública, que tiene también un departamento medioambiental, han estado junto al ayuntamiento coordinando acciones para que lo que ha ocurrido de manera continua en San Francisco y el país, de que tiran la basura en los registros, en los hirbonales y luego se inunda la ciudad, que esto se le dé ya término. Y además la contaminación, los virus que trae dengue, son cosas que ya deben ser del pasado. Por esto, todas las autoridades están unidas y ustedes saben cómo trabaja Medio Ambiente, lo rígido que son, cómo trabaja Salud Pública, por lo que aquí ellos van a formalizar y a encauzar acciones en contra de quienes ocupen los espacios públicos. Esto no tiene reversa. Hay que invitar a los mercaderes, a todo el que esté en cualquier espacio público, a que busque el lugar que propicio para de manera saludable vender productos. En el caso nuestro, a los que han estado de manera informal, le hemos estado asistiendo con unas ayudas, pero en el caso del mercado, tenemos mercaderos ahí que te colocan en la calle, en plena calle. Esas son la gente que Medio Ambiente, Fiscalía está detrás de ellos, Salud Pública está detrás de ellos, porque ahora mismo 250 personas están en el hospital público y privado de Cotuí por el hecho de consumir alimentos que productos de las aguas han llegado contaminados de los espacios donde lo han comprado. Esa es la acción que ha determinado que en el país, en el día de ayer estuve reunido con autoridades nacionales, pues hayan en esta alerta colocado estas acciones de estos operativos para liberar los espacios públicos y que los alimentos no estén en el suelo. Es por eso que ustedes ven que ayer instalamos un contenedor para que la basura del mercado llegue. Bueno, esto es lo que dice el alcalde, pero vamos a escuchar lo que dicen los vendedores del mercado municipal de San Francisco de Macorís acerca de este anuncio de que serán removidos todos aquellos que ocupan espacios públicos. Y como digo al principio de la información, creo que ha faltado empoderamiento de las autoridades que históricamente han dirigido al municipio de San Francisco de Macorís con este tema. Un tema un tanto delicado y que ha traído consigo muchos enfrentamientos en San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar lo que dicen los vendedores. Nosotros nos ganamos el pan de cada día aquí y como la otra vez nos dejó orillados ahí, así mismo nos va a encontrar. Ahora viene que una orden que nos quitemos todos de ahí, que no quieren nada de ahí, entonces no nos tienen puestos para organizarnos. ¿A dónde nos van a mandar? Todos somos padres de familia y nos mantengamos de aquí. Ahora bien, si es bien y nos organiza, claro que sí estamos de acuerdo con el organismo, nos hagan una línea ahí, pero a la fuerza no nos va a poder quitar porque no vamos a mantener nuestra familia. ¿Nos vamos a morir de hambre? ¿Los niños de nosotros van a pasar trabajo? Creo yo que no puede ser así. Él lo saca como ladrón, llevándolo al programa, que hay esto, que hay esto, que hay esto en el ayuntamiento, porque él quiere llegar ahí. Después que se llega, después que llega, lo que hace es que se pone con uno aquí. Aquí lo que vemos es hombre de trabajo. Aquí no hay atracadores. Aquí no hay atracadores. Aquí no hay ladrones como hay en muchísimos sitios. Aquí lo que vengamos es a buscar comida. Cada quien tiene cómo mantener su familia. Pero primero tiene que pasar con nuestro cadáver, porque nosotros tenemos tiempo aquí. Y Ale nos conoce muy bien, y sabe que nosotros siempre tenemos aquí. Que para movernos de aquí, tenemos que ocuparnos donde movernos y llevarnos donde somos hijos. ¿Usted aceptaría que los reubiquen? ¿Aceptaría que los reubiquen ustedes? Él quedó de reubicarnos. No ha hecho nada. Él quedó de reubicarnos. Quedan de remodelar el mercado. ¿Dónde está el mercado remodelado? Para ponerlo en puerto. ¿Dónde está el mercado remodelado? ¿Cómo él quiere que nos movemos de aquí de un día para otro, si él no nos ha buscado donde nosotros irnos a ubicar?